El material didáctico Hola muchachos, si encuentran esta grabación, quiere decir que todo está perdido La falta de material didáctico está más allá de lo que pensé Estamos en una sociedad que casi nadie le importa Si sigue así todo estará perdido Los estudiantes y el sistema educativo han optado por técnicas inapropiadas El mañana se notan ciertos materiales didácticos La educación ya no será lo mismo Todo sigue lo mismo, nada ha cambiado Estamos perdidos, lleno de material didáctico Muchos lloran El 50% de venturas hacen falta de tales metas de enseñanza Vamos a solucionarlo Podemos hacerlo Podemos lograrlo Queremos poner parte de nosotros Esta lucha es por nuestra educación ¿Esto va a funcionar? Piensa Así me veremos Si no se puede Hola, ¿hay alguien? Soy Diego Apolo Nos conocimos hace algunos meses en Lunae Por favor déjenme ayudar con su piensa Solo yo podré ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!